El humorista cubano Javier Berridi está golpeando fuertemente en las redes sociales con su canción sobre la próxima visita del presidente de los Estados Unidos, Obama, a Cuba. En su interpretación también deja saber el sentir de los cubanos. Según Salvador Blanco, en esta ocasión el humor y la imaginación se unieron y este fue el resultado. El humor es un arma a favor y en contra. El humor es humor. Y existe una línea infalible entre el humor de buen gusto y el barato. El humor puede resultar ofensivo para algunos, pero para otros es el mensaje más directo. Ser irrespetuoso o no depende de la forma en que se maneja. El ingenio rompe todas las barreras. Bienvenido compañero a nuestra humilde nación. Obama dirá un cabón que tú eres la salvación. El compositor y humorista cubano Javier Berridi tomó como base el hecho y no la persona, el contenido. La próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. En otro video, estas imágenes muy bien grabadas y un maquillaje casi perfecto no se acercan ni remotamente a cómo va a ser la visita. Pero el esfuerzo bien vale la pena y no es una cuestión de calidad del video, sino del aparataje que tendrá la futura visita histórica. El alcance que tiene un mensaje en las redes es inconmesurable, tanto en su repercusión como en la facilidad con que se pueden copiar las imágenes y darle otro giro. Los memes tampoco se pueden olvidar que utilizando una foto de la primera dama, Michelle Obama, le han puesto un letrero que es una réplica exacta de lo que cualquier mujer casada con un cubano diría. El dólar está vendido hasta el pan. Salvador Blanco, Martín Noticias.